Empezamos con el testeo general a todos los empleados del club, todos los que van a participar de lo que va a ser el supuesto entrenamiento que se va a realizar a partir del día 3. Entonces se ha testeado a toda la gente del club de mantenimiento, la gente de guardia o los serenos, y la gente que va a estar dentro del club durante esa fecha de entrenamiento, que son 15 días a partir del día 3. Entonces se ha testeado primero a todos los empleados que van a estar afectados a esa jornada, y ahora se está realizando el testeo a los jugadores citados en cada turno. Se le está haciendo un test serológico, que es el que te avisa en un corto tiempo si has tenido o si tenés contagio. En estos días posteriores se va a realizar todo lo que es la parte de información, de acceso al club, la parte en la cancha, cómo va a estar dividida, porque se entrena únicamente con 6 jugadores por turno. Entonces se van a hacer 3 turnos a la mañana, dividido en 3 secciones de 6 jugadores, y 3 turnos a la tarde. Cada turno que termina, o sea, si empieza el primer turno a las 9, termina a las 10, a las 10 y cuarto empieza la gente de mantenimiento, a fumigar todo el lugar, para que a las 11 empiece el próximo entrenamiento. ¡Gracias!